Estamos presentando esta convocatoria Contigo Mujer 2023, en el que pretendemos capacitar en esta primera etapa 16 mil mujeres con una inversión de 2.3 millones de pesos. Reitero mi agradecimiento a la Coparmex y a la Canirac para formar parte de este gran programa, sobre todo porque van a aportar también ellas y ellos su experiencia con las mentorías para todas aquellas que van a participar. Y esto se valora y se aprecia muchísimo. El programa Contigo Mujer es integral. Vamos a impartir cursos virtuales de educación financiera con perspectiva de género. Se van a dar más de 200 talleres presenciales, los cuales son totalmente gratuitos. Se otorga un certificado oficial como asistente ejecutiva, primeros auxilios, inglés básico, mecánica automotriz, carpintería, clases de manejo, repostería, diseño de modas, reparación de electrodomésticos, computación, cerámica y otros más. También realizaremos 100 cursos de computación para reducir la brecha digital. Así que las poblanas van a acceder también a la plataforma del programa y los cursos serán itinerantes también en las juntas auxiliares. En los próximos días vamos a iniciar por conducto también aquí de la Secretaría encabezada por Karina en la Junta Auxiliar de Ignacio Zaragoza. Y también vamos a hacer una feria de autoempleo en donde puedan vender sus productos las mujeres emprendedoras. Vamos a otorgar también el premio Contigo Mujer, vamos a realizar los foros de liderazgo y empoderamiento y por supuesto, reitero, la mentoría, el acompañamiento de dos instituciones muy importantes también en nuestro municipio y en nuestro país, como es la Coparmex y la Canidad. Invitamos pues a todas las poblanas a que se registren en contigomujer.pueblacapital.gov.mx o que se puedan informar en el número 2223-0946-00 ext. 6051.